La población envejece y los costes sanitarios se disparan. Si queremos garantizar la calidad de los servicios de salud prestados, debemos evolucionar hacia un modelo más sostenible. Play for Head es una estrategia que hemos desarrollado en la Fundación EBIT para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Play for Head es una plataforma de telerehabilitación para que los usuarios puedan rehabilitarse jugando a videojuegos desde su boca a casa. Se trata de una terapia lúdica, es decir, una terapia a través del juego. Me he divertido y además mucho. Estamos aplicando la innovación a la prestación de servicios de salud para evolucionar hacia un modelo de prestación de servicios más sostenible. Play for Head es apto para cualquier edad, desde los más pequeños a los más mayores. Se puede utilizar en diferentes ámbitos, en sanidad, el de la educación o la prestación de servicios sociales. Contribuye también a la movilidad y al fomento de las capacidades cognitivas de las personas mayores. Hemos desarrollado Play for Head para que sea accesible y económico, para que esté integrado dentro del sistema de salud. Las ventajas de este sistema son que mejoran la calidad de vida de los pacientes y, por otro lado, facilitar la tarea de los terapeutas. Reducimos costes y aumentamos la eficacia de los tratamientos. Play for Head tiene la capacidad de integrar la terapia en la vida del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!